¡Hola! ¡Soy la Berta Soli! Bueno, en realidad me llamo Manolo y trabajo de gogó dancer. Soy la mejor de todas las gogó, coño. Y mi próximo reto es bailar en el costo azul. ¡Olé! ¡Toma ya! Eh, si no eres gogó, no te acerques a mí. Y si eres gogó, dame tu número. ¡Adiós!